La reconocida intérprete del bel canto Olivia Gorra dejará el registro de voz de soprano para debutar como meso-soprano en la ópera Aida, de Giuseppe Verdi, con el personaje de Amneris en el marco del Festival Internacional de Cultura Atizapán de Zaragoza 2019, el próximo 22 de junio. Es algo que ya he venido preparando desde hace algún tiempo. Es importante ir con la edad, ir con lo que te está ofreciendo la voz. La voz ofrece una tesitura más amplia o, ¿cómo te diré?, con un color más fuerte, más pesado, más potencia. Y entonces vienen esos papeles de soprano dramática, pero que puedes también hacer como María Calas, que de repente se iba al espinto y al ratito ya era meso-soprano. La cantante detalló que esta presentación contará con alrededor de 300 artistas en escena bajo la dirección de James Dempsey y René Piñero. Con una escenografía bastante grandiosa también del maestro Nava. Y, pues, ¿qué te puedo comentar? Son listas de diferentes partes también. Gorra anunció que ofrecerá también un concierto en la Catedral Metropolitana el jueves 8 de agosto, acompañada de Joan Bexo, organista de la Catedral de Notre Dame. Asimismo, adelantó que trabaja con el cantautor Armando Manzanero en un disco que incluida temas inéditos del autor yucateco, así como piezas de otros compositores. Me va a tocar el piano. Aparte vamos a tener otro, también vamos a tener un complemento de orquestal, pero más así como, más suave, más jazz, ¿no? Bueno, no más jazz, más bolero, más bolero. No me vaya a regañar el maestro, diciendo las cosas que no son. Pero con él ha sido muy bonito porque encontramos esa parte de la voz suave, no de la soprano y la mezzo-soprano que está dándole todo el tiempo fuerte, ¿no? a la voz, sino una voz un poquito más dulce, más sensual. Con información de Luis Galindo e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.